Iniciamos la marcha en el portillo de Valcarrera, por el que tiene su paso el GR93, sendero de gran recorrido entre Cornago y Enciso. A nuestra espalda queda el valle por el que discurre el río Linares, con los caseríos de Valderperio y Cornago ahora difuminados por la neblina matinal. Frente a nosotros, la Sierra de Peñalosa, con el Monte Gatún a nuestra derecha y el Bastión Calizo de la Peña de Isasa a nuestra izquierda. Isasa, con sus 1.474 metros, es la elevación más alta de la Rioja Baja. Atravesamos la carretera de Cornago-Enciso y tomamos el GR93, que nos llevará hasta Ambasaguas. Bien señalizado, discurre entre carrascas y pequeños claros que nos permiten comprobar la presencia de Isasa vigilando nuestros pasos. También a nuestra derecha, por el fondo del valle, se abre paso el Arroyo Vallaroso, con el que deberemos encontrarnos antes de llegar a nuestra meta. Tras un corto repecho, el sendero desemboca en una ancha pista que continúa siempre entre grandes masas de carrascas. Estamos atravesando el Monte Vallaroso, perteneciente a Cornago. Después de describir una serie de toboganes para adaptarse al terreno y ya a la vista de Ambasaguas, la pista se convierte de nuevo en senda, esta vez bastante pedregosa que inicia decidida el descenso hacia el río. Mientras realizamos este descenso, podemos ver ya a nuestra derecha el cauce del río, que presenta un característico color rojizo en esta zona. Finalmente, tras rebasar un muro de piedra que separa probablemente las jurisdicciones de Cornago y Ambasaguas, llegamos al río Vallaroso. Las rocas que forman su lecho tienen un color rojo característico, pedidas por el frijulo de hierro que lleva disuelto el agua, tras pasar por una zona abundante en tu vida. Vadeamos el río y continuamos nuestro camino. El sendero continúa avanzando, ahora paralelo al río por su margen izquierda. La presencia de tapiales, campos de cultivo y ruinas de antiguas construcciones nos indica que nos acercamos ya a la meta. Finalmente, a la vista ya de las primeras construcciones, el sendero asciende hasta enlazar con la pista que viene de Muro de Aguas, por la que hacemos la entrada en ambas aguas. Descendemos hasta la parte más baja del pueblo para encontrarnos de nuevo con el río Vallaroso. Aquí se encuentra en su antiguo lavadero y su precioso puente románico, justo donde el Vallaroso recibe las aguas del barranco de la Horrañada, junto al que se encuentra la mina de piritas, de propiedad particular, pero cuya visita se puede concertar previamente. Este precioso puente comunicaba el pueblo con la iglesia, situada al otro lado del barranco y dedicada a San Juan Evangelista. Junto al puente encontramos los restos de un crucero con pilasta octogonal. En los años 90 del siglo XX, tras el hundimiento del Muro Sur, la Asociación de Amigos de Ambas Aguas acondicionó de nuevo el templo, cegando todos los huecos de este muro y restaurando las bóvedas de la cabecera. El núcleo principal de la población se encuentra situado en una ladera carasol en la margen izquierda del barranco de Vallaroso. La aldea prácticamente se deshabitó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, puesto que casi todas las familias emigraron a las ciudades cercanas. Esto, sumado a la falta de agua corriente y de luz eléctrica, dificultó mucho que la población se quedase en la localidad. Cruzando de nuevo el puente, nos dedicamos a calejear entre las ruinas para descubrir las huellas de lo que hace mucho tiempo fue un pueblo lleno de vida. ¡Gracias! Tras esta visita, iniciamos el regreso, no sin antes detenernos un momento junto al ermita del Santo Cristo de Ambas Aguas, situado en el camino hacia Muro de Aguas. ¡Gracias!